Música Cuando los primeros rayitos de sol Desayunen en el verde Por el camino de los túneles vegetales, que así se llama este sector de San Marcos Nos sorprende este lugar, porque la verdad que esta librería, que es un espacio además de arte, de cultura, de buena música Está en el medio de una arboleda, de nogales, de otros tipos de árboles Y allí mismo, enclavado en este paisaje, hay una librería muy bonita, muy especial Porque sus dueños tienen toda una historia de vida, ellos son de Sunchales, de Santa Fe Pero hace ya varios años que han venido a Córdoba, se han enamorado de las sierras Y de a poco han ido armando este espacio Que contiene gran variedad de libros, gran variedad de títulos, de géneros Y además combinan lo que ellos son, artistas visuales, diseñadores gráficos Julieta, que también tenía una librería y viene del mundo de los libros Y aquí han construido este espacio en donde la gente se lo encuentra por sorpresa, por recomendación Y disfruto de un momento muy especial con los libros, con el arte, en este lugar serrano Bueno, la historia empieza cuando empezamos a venir de vacaciones, en el 2004 Y este lugar nos enamoró y nos conectó enseguida con muchas cosas Y bueno, vinimos de vacaciones durante muchos años, hasta que en 2015 decidimos mudarnos Nosotros ya teníamos un espacio de libros y de arte allá en la provincia de Santa Fe, en Sunchales Y cuando nos vinimos a vivir, construimos de cero este espacio, acá en San Marcosierras Lo bueno es que lo pensamos de cero, estuvimos un año y pico pensando cómo queríamos hacer esto Y sabíamos que íbamos a combinar arte y libros Entonces trabajamos con paredes pensadas para contener libros, paredes pensadas para colgar arte Y bueno, encontramos un equipo de construcción acá, de gente muy piola, que entendió el proyecto Que lo pudo llevar adelante, muchos detalles constructivos bastante complejos Y se resolvieron bárbaros Hay 400 botellas cortadas en las paredes Hay restos de materiales que los reutilizamos y generamos texturas Los muebles son muebles reciclados Hay muebles que son de una tienda de los años 60 Que los recuperamos Hay una vitrina de YPF de los años 50 que la recuperamos, que está allá en el fondo Nosotros trabajamos con mucho material recuperado Nos parece que quedó algo muy original Porque fue muy pensado todos los detalles Y lo que nosotros queríamos era que la gente pueda vivir una experiencia Acá rodeada de los callejones, que es muy bonito Y que, bueno, como que pueda tener ese tiempo tranquilo Para ver un libro, apreciar arte También lo pensamos para que la gente como que viva esa experiencia En un entorno muy lindo Claro, salirse del entorno del centro Que fue una estrategia Que lo pensamos mucho eso Y nos dimos cuenta que bueno, que este era el lugar Por eso, la gente acá llega en otro estado Y bueno, nos gustaba la idea esa de salir de la típica vuelta Que uno da por los lugares a los que llega Y encontrarse con este lugar muchas veces es sorpresa La mayoría de la gente que entró al principio no sabía dónde venía No hay información en el pueblo que dirija hacia acá Y ese factor sorpresa de la gente que venía solo caminando por el callejón Y encontrar este espacio fue como lo que lo hizo también interesante Al lugar y a la experiencia Bueno, los libros también son muchos Tienen mucha cantidad Y también la diversidad que encontramos en los títulos, en los géneros Eso es todo lo que yo por ustedes Tratamos, sí, de tener mejor exhibido cosas que quizás en otras librerías Están más escondidas Editoriales a lo mejor más chicas Bueno, como exhibir cosas que nos parecían a nosotros que eran interesantes Y abrir el juego Acá no hay una bajada de línea sobre una sola cosa Acá está el libro del vegetariano y el libro del asador O sea, están todas las versiones Cada uno sabe lo que necesita y cuándo la necesita El tema es ofrecer esa diversidad para que cada uno encuentre lo suyo Y el sector infantil que también siempre nos pareció importante Destacar y que sea atractivo para los chicos Que ellos mismos identifiquen dónde están los libros para ellos Y lo hicimos como un poco más bajo el techo Como que, bueno, hicimos un espacio más cogido Y la verdad que sí, quedó re lindo este espacio Y los chicos lo disfrutan Qué hermoso Y la vida acá en San Marcos es extraño en la ciudad O sea, han adoptado todas, las hijas también Sí, en realidad nosotros venimos de una ciudad que tiene 25.000 habitantes Pero que tiene una movida muy fuerte empresarial Industrial, ¿no? Industrial, sí Y bueno, esto es como otra vida en muchos sentidos O sea, acá se disfruta mucho de la naturaleza Se la cuida como está Tenemos el río a cinco cuadras Bueno, el desnivel del suelo Que nos gusta mucho la montaña Se vive con menos Uno aprende a vivir con menos Se la arregla con menos recursos Entonces, bueno, todo eso Son todas cosas que fuimos aprendiendo En lo cotidiano acá Que en muchos casos Hay oposición con el concepto de donde veníamos Sí, las comodidades son otras Claro Uno tiene que saber eso Que bueno, hay algunas cosas Servicios y cosas que no No son como en una ciudad Por ahí, bueno Es más urbana, más desarrollada Pero compensa Bueno, este entorno La naturaleza Y más en este momento, ¿no? Claro En la situación que se está viviendo El espacio también Siempre decimos que Este último tiempo Estamos viendo que el lugar Es como este sonoro Porque uno vive No tenemos dimensión De lo que está pasando En la ciudad grande En este contexto Acá como que estamos Todo el tiempo En contacto con la naturaleza Al aire libre Los chicos están corriendo Jugando Que eso es hoy Muy valioso Y eso La balanza La sube con todo No importa lo otro Digamos, lo que falta Qué hermoso Álvaro, bueno Vos sos artista también Y sos el autor De la mayoría De las cosas que vemos Sí, sí Todo lo que está acá Lo hago yo En el taller Que está acá arriba Que también Cuando pensamos en el edificio Pensamos en el taller Para eso Tiene inclusive también Una ventanita Que después la van a ver Que se puede observar Que se puede observar Desde el taller El movimiento que hay abajo Entonces yo si estoy solo Arriba Haciendo algo Puedo bajar Si viene gente En temporada baja Digamos que hay mucho movimiento Porque nosotros Bueno, esa es otra determinación Que tomamos Que es abrir todo el año No diferenciamos Si es temporada O no Son los mismos días O los mismos horarios Porque creemos Que hay un público local Y de la zona Que está todo el año Y bueno, también nos debemos a ellos No solamente el turismo Y un concepto Que te quería decir Que lo manejamos Cuando empezamos Con el proyecto Era que la gente Que entre acá Se vaya mejor De lo que entró Compre o no compre O sea, eso Lo tuvimos que dar De entrada Por eso Le dedicamos tanto tiempo A los detalles Y a la atención Más allá De la cuestión comercial Digamos, nos interesa Que la gente Se vaya mejor De lo que entró Y que se lleve algo lindo En una foto Mrs. Unidia De lo que entró ¿Her merda Pai? Sí Más allá messages Hay Chica Chica Lo Chica Chica Chica